hola bienvenidos a mi canal rubia stedman en este vídeo quiero mostrarle cómo vamos a tejer a crochet esta preciosa colchita de bebé queda suavecita y tiene una puntada muy bonita lo pueden hacer para colcha de bebé sobre el cama manteles hasta lo pueden utilizar para ropas para una blusa poncho queda muy bonito y bueno espero que les guste que prueben a hacerla y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizar si no están suscritos a mi canal por favor suscríbase y le dan a la campanita así le llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago mi vídeo en español y en inglés se le llega algún vídeo en inglés busque en mi canal que siempre van a encontrar el vídeo en español de esa pieza que están viendo en inglés entonces vamos a comenzar a hacer esta preciosa con hacer esta colchita de bebé yo voy a utilizar bernard baby sport es una lana para bebé es 100% acrílico trae 350 gramos es ligera 3 y recomiendan agujas de 4 milímetros y ganchos y el color de bebé es como un color crudo como un color crema así que no es blanco entonces el gancho que yo voy a utilizar es de 5 milímetros un número más del que recomiendan agujas de tapicería y tijeras esta es la puntada que vamos a hacer para la colchita de bebé es una puntada preciosa entonces el primer motivo es aquí esta parte de aquí así de esta puntos alto hasta aquí es el primer motivo y ese motivo tiene 25 cadenas ahora cada motivo extra que le vayan vayan a adicionar son de 18 puntos o 18 cadenas entonces yo para la mía voy a montar de 115 a 133 cadenas uno de esos dos entonces después que monten sus cadenas tienen que aumentar tres más que es para subir aquí con nuestro trabajo ok pero es una puntada preciosa entonces vamos a comenzar con las cadenas vamos a comenzar con un nudo corradizo esta que yo tengo aquí es hecho con cambria grande que es la misma lana que yo utilicé anteriormente para hacer una blusa a dos agujas quiero hacer una blusa con este mismo punto ya será en el próximo vídeo con este mismo tipo de lana porque es una lana que estrecha cantidad y queda muy bonita y para este yo utilicé un gancho de 3.5 milímetros entonces yo voy a comenzar a hacer mis cadenas recuerden que de 115 a 133 o si quieren más pueden hacer hasta una colcha para una cama con este diseño o un mantel así voy a seguir hasta tener mis puntos en mis cadenas hechas aquí tengo 133 cadenas y es bien ancha si ustedes están haciendo esto con una lana medio 4 que son de las que son más gruesas entonces pueden hacer 97 cadenas si quieren déjenme medir estas cadenas y les digo cuánto mide por si se quieren llevar por la medida de mi cadena mi cadena mide sin estirarla mide 85 centímetros o 33 pulgadas y medio como digo es una colchita ancha entonces ya aquí en esta primera vuelta vamos a comenzar con la puntada después que tengan sus 133 cadena o las que vayan a hacer para la puntada van a hacer tres más para voltear su trabajo 2 y 3 y van a contar 1 2 3 4 5 6 y en la número 7 van a hacer punto alto otro punto alto dos cadenas de separación y dos puntos altos aquí en ese mismo lugar tienen que fijarse que cuando hacen eso este la próxima cadena se hace un poquito más pequeña pero la tienen que contar con una dos y en el tercero van a hacer un punto alto y esta es la repetición que vamos a hacer hasta el final de esta vuelta hacen una lazada hacen una lazada cuentan una dos y en el tercero van a hacer un punto alto otro punto alto lazada y otro punto alto y otro punto alto y otro más lazada una dos y en la tercera un punto alto así aquí fuimos al número 7 para explicarles bien porque es que vamos al 7 tienen tres cadenas que se cuenta como el punto alto primero y entonces en la cuarta cadena es la base de ese primer punto alto entonces aquí la cuarta entonces cuentan uno y dos y en la tercera donde fue que hicieron su primer punto de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos entonces así van a seguir hasta el final de esta vuelta esta es la que es un poquito más laboriosa porque hay que ir contando que uno no se equivoque en la cadena pero ya en la próxima vamos a estar trabajando arriba de los espacios de las dos cadenas y arriba de los puntos altos vos abajo está arribas pero la Gracias. 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 Entonces ya terminamos ahí la primera vuelta. Vamos a hacer esa repetición nuevamente en la segunda vuelta. Una, dos, tres cadenas, volteamos nuestro trabajo. Ahora en el espacio de las dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y dos puntos altos. Un punto alto arriba del punto alto. Y esta repetición la vamos a hacer hasta el final. Dos puntos altos en el espacio de las dos cadenas. Dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Uno y dos. Dos. Y ahora un punto alto arriba de este punto alto. Y así van a seguir hasta el final. Aquí voy a terminar esta segunda vuelta con un punto alto en esta cadena de aquí arriba que está a la orilla del punto alto. Vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Van a voltear su trabajo y ya vamos a comenzar con la tercera vuelta que es donde vamos a comenzar con el punto calado en el centro. Van a hacer este de borde siempre se mantiene igual. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos y un punto alto arriba de este punto alto. Este siempre se va a mantener así en todas las vueltas y cada vez que le toque uno así. Ahora tenemos que hacer, ven, esta parte de aquí, estos espacios. Y vamos a hacer dos cadenas de separación. Un punto alto en el espacio de las dos cadenas aquí. Dos cadenas de separación. Un punto alto arriba de este punto alto. Dos cadenas de separación. Un punto alto en el centro de estas dos cadenas. Dos cadenas y un punto alto arriba de este punto alto. Ahora vamos a hacer aquí, en este que le sigue, esta repetición de dos puntos altos. Dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas. Dos puntos altos. Y un punto alto arriba de este punto alto. Y ahora esta es la repetición que vamos a seguir, en esta vuelta ahora nos toca dos cadenas un punto alto 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 y entonces nuevamente nos toca hacer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar y un punto alto en dos espacios de estos en vez de hacer el punto V o doble o abanico van a hacer solamente un punto alto en dos nada más los otros se mantienen así y en estos de aquí siempre tienen que tener las dos cadenas de separación porque si no están disminuyendo y no le va a quedar bien la puntada nuevamente dos cadenas solamente en lo que están al lado de este que sigue así no tienen que hacer cadena en estos espacios un punto alto dos cadenas un punto alto arriba de este punto alto dos cadenas un punto alto en el centro de las dos cadenas dos cadenas y un punto alto ahora me toca dos puntos altos en el espacio de las dos cadenas dos cadenas y dos puntos altos y ahora un punto alto arriba de este punto alto y como ven ya hicimos otro motivo aquí así van a seguir hasta el final que van a terminar así como este borde que comenzamos aquí van a terminar al final un punto alto y Gracias. 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 Y termine esa tercera vuelta ahora para la cuarta vamos a hacer esa misma repetición una 2 3 cadenas volteamos nuestro trabajo hacemos este punto de borde de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos cadena y dos puntos altos un punto alto arriba de este punto alto ahora hacemos dos cadenas 1 y 2 y un punto alto arriba de este punto alto dos cadenas un punto alto arriba de este punto alto 2 cadenas un punto alto arriba de este punto alto 2 cadenas un punto alto arriba de este punto alto y ahora nos toca dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y un punto alto arriba de este punto alto van a hacer esta repetición hasta el final de esta vuelta 2 2 2 3 4 2 2 Una vez Una vez que terminen esa vuelta Número 4 Van a repetir estas 2 vueltas 2 veces más En total van a tener 4 de estos cuadritos Entonces van a subir En esta vuelta y la próxima Con 3 cadenas Voltean su trabajo Hacen su punto de borde 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos en el mismo lugar 1 punto alto Arriba del punto alto Y ahora van a hacer sus 2 cadenas 1 punto alto Arriba del punto alto 2 cadenas 1 punto alto Arriba de este punto alto 2 cadenas 1 punto alto Arriba de este punto alto 2 cadenas Y 1 punto alto Entonces van a hacer La puntada Aquí adentro El espacio de las 2 cadenas Como ven una puntada Bien bonita Y fácil de hacer Y rápida A no ser que estén trabajando Con un gancho bien pequeño Y con un hilo más fino Que este Van a adelantar Cantidad Van a cerrar Aquí Y ya ahí terminaron Así Van a hacer esta vuelta Y la próxima Cuando ya tengan Esas 2 vueltas Hechas Que sería La vuelta 5 Y 6 Nos vemos aquí Para hacer la vuelta 7 y 8 Que ya termina Un motivo completo Ya terminé La vuelta número 6 Ahora vamos a hacer La repetición De la vuelta 1 Y 2 Vamos a tejer Con las 3 cadenas Y vamos a voltear Nuestro trabajo Vamos a hacer El punto de borde Normalmente 1 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos En ese mismo lugar Y un punto alto Arriba de este punto alto Que siempre eso Se mantiene Ahora nos vamos a tejer Las 2 cadenas Y lo que vamos a hacer Es una lazada Y vamos a ir Al próximo punto alto Aquí arriba Y vamos a hacer 2 puntos altos 1 Y 2 2 cadenas Y 2 puntos altos En ese mismo lugar 1 Y 2 Lazada Un punto alto Arriba del punto alto Que le sigue Lazada Y arriba Y arriba De este punto alto Vamos a hacer Nuevamente 2 puntos altos Y ahora vamos a trabajar Nuestros 2 puntos altos En el espacio De las 2 cadenas 2 cadenas 2 puntos altos En ese mismo lugar 1 Y 2 Y un punto alto Arriba de este punto alto Y esa repetición La van a hacer Hasta el final Ya estamos reponiendo Estos De aquí Después que hagan Estas vueltas Van a hacer La repetición De la segunda vuelta Y ya después De esta segunda vuelta De esto Comenzarían Nuevamente Aquí Ven que van a Hacer estas repeticiones Hasta aquí Y entonces Comenzaría nuevamente Con estas repeticiones Hasta aquí Y miren que bonito Se van a ir viendo Los cuadritos Del diseño Ahora vuelven Hacen en este punto alto 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 punto alto 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 punto alto Y este punto Y el punto alto Y así sucesivamente Esta repetición Que hicimos aquí Lo vamos a hacer En toques ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Gracias por ver! Con un punto alto, arriba de la tercera cadena, 1, 2, 3 cadenas, voltean su trabajo y van a hacer la repetición de la vuelta número 2 aquí, que es estos motivos hasta el final. Aquí nuevamente, hacen los dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, un punto alto arriba de cada punto alto. Dos puntos altos, en el espacio de las dos cadenas, dos cadenas. Dos puntos altos, en ese mismo espacio, un punto alto arriba de este punto alto, y dos puntos altos en el espacio de las dos cadenas. Dos cadenas, dos puntos altos en este espacio, y un punto alto arriba de este punto alto. Y esto lo van a seguir hasta el final de esta vuelta número 8. Y le va a quedar así. ¿Vieron qué precioso? Entonces, ya nos vemos aquí al final de esta vuelta, para explicarles cómo van a seguir con sus repeticiones. Terminé esa vuelta, entonces ahora vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3 hasta la vuelta 8. Esas son las repeticiones que van a ir haciendo, y hasta tener el largo deseado. Entonces, vienen aquí, les muestro una vez más, tres cadenas, voltean su trabajo, hacen el punto de borde, dos puntos altos, uno y dos. Dos cadenas de separación, dos puntos altos en el mismo lugar, uno y dos, un punto alto arriba de este punto alto, y ya ahora comenzamos con las dos cadenas, y un punto alto en el centro de estas dos cadenas. Dos cadenas, nuevamente, un punto alto arriba del punto alto, dos cadenas, un punto alto en el centro de las dos cadenas, dos cadenas, un punto alto arriba de cada punto alto, y ahora trabajamos la terminación de este motivo. Así van a seguir esta vuelta, entonces la tienen que repetir, por tres vueltas más, y después hacen las dos vueltas, que es la 7 y la 8. Así van a repetir, que le quedan los cuadritos del centro así, con uno, dos, tres, cuatro cuadritos, así. Y después, con dos vueltas de esta, arriba, y así sucesivamente. Entonces, yo voy a trabajar fuera de cámara, y les digo cuántas vueltas le doy al mío. Aquí quería mostrarles cómo se va a ir viviendo, según van trabajando, ya yo estoy terminando el motivo número cinco, me faltan unos cuantos, unos cuatro más o menos más. Pero se ve maravilloso, esto para un sobrecama hecho con hilaza, se vería maravilloso, o un mantel, precioso. Entonces, yo voy a seguir trabajando, porque me falta todavía un buen poco, para tener el largo deseado. Bueno, ya tengo el largo deseado, y voy a terminar, para que me quede igual, que cuando comencé, voy a hacer una cadena. Y en ese mismo lugar, voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una, dos cadenas, en el centro aquí, voy a hacer un punto bajo. Una, dos cadenas, arriba del punto alto, voy a hacer un punto bajo. Y ahora me va a quedar exactamente como el principio de la vuelta así, con estos espacios así, de las cadenas. Nuevamente. Dos cadenas, y un punto bajo en el centro. Así, vayan a llegar, hacer hasta el final, y van a terminar con un punto bajo. Hacen una cadena, cortan su hilo, y pierden la colita. Si la quieren hacer sin borde. Si la van a hacer con borde, entonces, le hacen el borde preferido de ustedes. Yo la mía la voy a dejar así, sin borde, porque se ve bonita, como queda. Entonces, yo voy a terminar y les muestro las vueltas que le hice, o los motivos que le hice, y el resultado final. Aquí voy a terminar con mis dos cadenas. Y voy a ir a la tercera aquí. Y voy a hacer mi punto bajo. Un punto alisado, corto mi hilo, y voy a perder mis dos colitas, y ya les muestro. Aquí tengo ya la colchita terminada, y la medí. Así que me quedó de 85 centímetros de ancho, por 81 más o menos de largo. Y de estos cuadrados, así de estos motivos, le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivos. Y quedó preciosa. Aquí está el borde, ¿ves? Donde terminé. Donde comencé. Y de los costados. Quedó cuadradita, parejita, preciosa. Y me quedó cantidad de lana, porque era una bola grande. Y me quedó aquí, que me da para un abrigo de bebé, o algo así. Bueno, espero que les guste y prueben a hacerlo. Que les den al dedito arriba, si les gustó, que se suscriban a mi canal, si no están suscritas. Y si la hacen y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer. Por mi página de Facebook, Rubi Estermán Crochet. O mi Instagram, Rubi Estermán Crochet. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades. Así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao. 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 Gracias por ver el video.